este es un clásico de clásicos aquí oigan estoy temprano pero siento como si fuera tardísimo ay mis niños guapos bueno entonces como están bienvenidos a otro vídeo para los que no me conocen yo soy carla estamos en hotel boutique y el hotel boutique abre una sección que se llama entre viñedos está súper a gusto oigan porque como es entre semana pues no hay gente y estamos solos a gusto agustín lara ay no ahorita le andré tuvo un accidente se hizo fofo en su traje de baño oigan nunca le había pasado pero bueno me voy a meter la alberghita aquí andaremos ahora vamos a ir a subirnos se van a subir a los caballitos y mañana oigan nos toca el spa aquí hay un spa de hecho el valle de gualupe no hay creo que es el único lugar que tiene spa acaban de venir hace un año pasado creo si no me equivoco se llama luna de sol creo mañana los voy a llevar pero ahora un mesajito deli tiene alberghita y es como más para adultos no pueden ir niños ustedes no van a ir al spa eh aquí lo tengo bien agarrado este niño anda en pañales la mía si se puede caer porque ya saben nadar muy bien el andré todavía está en clases verdad andré qué tal tus clases de natación ay no no cuidado mía oigan se acuerdan que al andré le encantaba usar sombreros estaba perfecto pero a luca no creen que le encanta ahorita le quería poner una cachicha y no se dejó a luca no le gusta me encantó qué te encantó la alberca está bien grande ay 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 a gusto la mía ha disfrutado sus vacaciones con su juguito naranja en esta noche no me estés dejando ehh ya de marito ya marito mira eluquilla cuidao hitito fue el andré ay este niño es muy inquieto a ver aviéntate pues No espero y salga porque yo no veo nada ustedes ven espero y si vean el video a ver tu papá te va a agarrar porque se me paró el corazón ahorita que casi se avienta esos pelillos parados, que Luca no sé si les conté, bueno en Instagram les conté que nosotros compramos el año pasado un terreno aquí en Valle de Hualupe para lo mismo o sea como para tener un lugar que podamos ir los fines de semana de repente, el Valle de Hualupe queda como una hora en donde vivimos en Tijuana es como que compramos para hacer algo, eso como que cabañitas, una alberca un lugar para ir cuando queramos es como más a futuro el plan pero el carro aquí, estando aquí, es más o menos creo que de este tamaño más o menos aquí en Treviñedos se llama ay Dios ¿qué dices? sí, sí les gustó ahí viene, ahí viene, ahí viene pero la Andrea se frena, la Andrea se frena, mira, mira se frena la mía con toda diviada ay qué rico la mía siempre que está de vacaciones en la alberca dice ay qué licuura hello oigan, pues ya nos salimos de la alberca estoy temprano pero siento como si fuera tardísimo porque hoy Lucas se despertó, oigan, a las 5.40 él siempre se desperta a las 7 de la mañana ya en la casa pero hoy y no pude dormir yo bien, oigan está dormiendo en la cama como que yo sentía que se caía aunque le puse más y la mía también se durmió el Carlos se durmió con el André pero bueno ahorita vamos a ir a los caballos a que los niños se suban un ratito a darles de comer a los caballitos y de ahí vamos a agarrar camino a finca a un restaurante es que ayer comimos aquí mañana también vamos a comer acá entonces dijimos pues podemos ir a comer hoy fuera y luego regresamos y otra vez alberca aquí el plan es echar la flojera y estar en la alberca a los niños les encanta pero ya más al ratito ya no va a estar haciendo tanto calor ahorita nos metimos a la hora perfecta tempranito a las 10 de la mañana y como a las 12 ya nos salimos que es cuando más pega el sol ya estoy esperando más que este el tití por primera vez el tití tardó más que yo yo siempre soy la bueno, es que el tití todavía se quedó un ratito más al alberca y yo me vine para acá para empezarme a regalar está bien a gusto aquí porque cada cuarto tiene una terracita ahorita les voy a mostrar mi vista de frente tenemos aquí afuera un tendedero para que se cierre todo porque ahorita está el solesazo a todo lo que da nuestra terraza llena de cosas por allá está la otra terraza el otro cuarto y enfrente tenemos esto allá está el alberca donde estuvimos toda la tarde bueno, toda la mañana y por allá ahí creo que hay más cabañitas la verdad está súper a gusto aquí, oigan y si te vas hacia allá ahorita les voy a mostrar están las florecitas rosas es un pasillo así con puras flores que me encantó hecho le dije al Carlos que ahorita me vaya a tomar una fotito y por allá llegas al restaurante y al otro hotel que se llama Hotel Boutique les dije en el Instagram que el Hotel Boutique fue de los primeros lugares aquí en el valle cada vez pues hay más cosas en Valle de Guadalupe muchísimas más han ido construyendo a lo largo de los años pero lo loco es que le está diciendo el Carlos creo que la última vez que venimos aquí al Hotel Boutique fue hace 7 años cuando le dieron el anillo a una amiga mía Mariana creo que por ahí les grabé vlog nos quedamos en el Hotel Boutique y todo no estaba esta sección pero fue la última vez o sea yo venía embarazada de la mía que loco o sea hace 7 años no puedo creer pero sí o sea este lugar fue de los primeritos y aquí abrieron un spa que es donde los voy a llevar mañana porque nos van a hacer un masajito y toda la cosa pero se llama Luna del Sol el spa y creo que es el único spa aquí en el valle si no me equivoco no hay muchos lugares aquí con spa y este lugar tiene spa oigan yo soy cero de usar sombreros pero este sombrero lo encontré antes de venirme y me gustó voy a comprarme más creo que por ahí tengo otros dos para variarle vean que hermoso este pasillo da con el restaurante y el otro hotel y el spa fotito para el vlog el tía ya saben que le edita screenshot creo que está cerrado en lo de la equitación se fueron a comer y regresan las 3 es la 1 y media entonces andamos Carlos fue a investigar qué onda si no para irnos y regresar el calor está bueno entonces tenemos todo el aire prendido aquí para que no se me achicharra a los niños pero sí venimos a finca altozano un clásico aquí en el valle la verdad tienen que venir está súper rico me encantó que estás solo porque es entre semana qué gusto venir entre semana o sea esto el fin de semana está atascado creo que tuviera que reservar a domingo fácil pero vean hay como 3 mesas y por allá están las nieves y el cafecito y luego por aquí hay como unas salitas en donde tú te puedes ir a sentar a tomar fotos y así vean les voy a dar un tour para que conozcan vean ahí hay una salita por ahí hay otra y luego hay como unas vean también te puedes subir por acá y tomar la foto en esos barriles gigantes ahí hay más como ponen fogatita y así pero si vienen al valle tienen que venir a finca es como un clásico ahí hay animalitos y está rico ahí están las nieves pero bueno venimos a comer ay este niño está agarrando colorzazo véanlo desde el domingo que inflamos las alertas sí tú también vean qué rica la tostada de tití de atún que pidió yo no quise siempre pedimos los dos pero esta vez la pidió no más el tití igual te robó una mordidita no va a probar pero no esta la hemos pedido aquí pedimos un chorro de comida y ahorita van a ver todo lo que pedimos este es un clásico de clásicos aquí oigan Silvana Benito en que pedí el pulpo yo no soy fan del pulpo pero aquí sí lo pido porque me encanta como el saborcito que le ponen con cacahuatito y toda la cosa está delicious estos son los calamares fritos nunca los he probado aquí pero veamos qué tal se ve deliciosos con la salsita veamos sí están bien buenos risotto de hongos vean qué tal se ve delicioso este no lo he probado todo ha estado buenísimo lasaña muy lindo poquito gracias mi niño vean lo que me trajo un regalito una piedrota primero me trajo una chiquita luego una mediana y luego le dije ay gracias me encanta y me trajo una grandota estamos aquí echando la flojerita antes de ir por Anive oye Luca que te los ponga te los va a fregar ven 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 y ya ven te los pongo ven pero no voltea arriba no pasó nada arriba la boutique del hotel está súper bonita vean tienen sombreros está muy padre entonces me están usando ese sombrero vamos ahora sí con los caballos creo que le da mejor ese sombrero que traiga stay wild child vean que padrísimo para la fotito aquí ¿cómo? ¿cómo? loquilla creo que me iba a cambiar de sombrero pero vean quien me lo quitó pero qué bueno para que se tape porque ahorita vamos a ir al sol la media va azul gorrita el titilla sombrero vamos a ir a dar un paseo de un caballo vean este es el área de los caballos aquí danclas de equitación puedes dar paseo caballo hola André hola voy a agarrándose su sombrero hola André bueno ya se fue a grabar para para poder manejar el caballito nos vienen ayudando ¿qué? debe subir otro caballo ¿qué dijiste ahorita André? que el caballo se siente sí ¿verdad? ¿y tú? ¿tú te cansaste? sí dice yo me cansé muchísimo le digo sí no has ido sentado la verdad dimos un mini paseo como unos 15-20 minutos normalmente dura 40 pero no iban a aguantar vean ya es de noche bueno se va a hacer de noche aquí estamos en el hotel boutique nos venimos al otro lado del lugar hasta la alberca ahí está un boutique con la mía esa es la otra parte del hotel nosotros estuvimos hoy en Entreviñedos que es otra parte del hotel vean que hermoso el atardecer hermosísimo vean que hermosa la entrada para el spa luna de sol está aquí mismo pero es otra extensión de hecho si ustedes se están quedando en otro lugar pueden venir aquí al spa vean está súper padrísimo moría por conocer este lugar acabamos de salir del masaje el titillo no saben qué cosa tan más deliciosa si vienen al Valle de Guadalupe tienen que venir a este lugar lunes sol está hermoso súper rico el masaje también dan clases de yoga tienen gym y ahorita vamos a ir a la alberquita a disfrutar un ratito porque de ahí nos vamos por los niños estar y es como que sin niños bueno pues la primera entrada tenemos nuestra adverca esta es simplemente para que la utilice después de lo que es el vapor después de que cumpla el circuito tenemos aquí estos camasos que también pueden utilizar por la tarde esta es nuestra shala es donde hay yoga ¿verdad? es súper está los fines de semana ok pueden tomar clases en este en vivo que hermosura y luego la alberca luna de sol wow el jacuzzi a ver qué bonito les quedó este lado está nuestra pina fría es porque es un circuito ¿verdad? así es con este nos ayuda a eliminar la celulitis nos ayuda a déjame aviento déjame aviento a reformar la piel a reformar la piel a reformar la piel a reformar la piel qué padre entonces aquí se empieza el circuito en el sauna así es y terminamos con el vapor de nuestro spa vean cuánta paz me dicen que los fines de semana pues obviamente se llena más pero ahorita como es entre semana estamos aquí bien a gusto nosotros me encantó la alberca y la fuentecita hermosa qué relajante y después de un rico masaje un omelette light y unos chilaquilitos aquí en el hotel ay mis niños guapos todos se le enciman al papá no hagas tan panada no no Luma 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 Luma